Ana María Pineda y Gustavo Huitrago son atletas élite del trail running que se preparan para ir por un nuevo título y en una competencia importante que se va a desarrollar este fin de semana. Daniel Fernández, cuéntenos de qué se trata y cómo va la preparación de estos atletas. Gerson y televidente es un cordial saludo. Así es, se trata de la prueba alto de letras que será parte del Festival de la Montaña. Estos atletas apuntan a ser uno de los favoritos, pero con una particularidad especial, el ser vegano. Y quieren demostrarle al mundo que la alimentación a base de plantas y el deporte no van por camino separado. Más información sobre estos deportistas a continuación. El sábado 5 de agosto Ana María Pineda y Gustavo Huitrago competirán en la prueba vertical alto de letras, que los pondrá a prueba con 5 kilómetros de recorrido y mil metros de desnivel sobre el nevado del Ruiz. Iniciamos la carrera a los 3.000, tenemos que llegar a los 4.000, en la menor distancia posible. En este caso van a ser 5 kilómetros, para que las personas se lleguen a una idea, van a ser más o menos dos Monserrates seguidos. Entonces tenemos la fortuna de que vivimos en Boyacá, en una zona bien montañosa, con gran altitud, y pues podemos sacar provecho de esto porque entrenamos en este lugar. Esta competencia es clave ya que forma parte del circuito mundial BK Open Championship, organización que es especialista en este tipo de carreras. Es una prueba que va a ser demasiado exigente, es la primera vez que vamos a competir día sábado y día domingo. Bueno, como todos saben, la montaña tiene condiciones difíciles que demandan que estemos bien preparados, y pues nada, vamos con todo para esos dos días. Ambos tienen la particularidad de ser veganos, y pese a los comentarios o desventajas que para algunos esto puede significar, ellos lo ven como una fortaleza. Sí, el veganismo es un mito desde muchos ámbitos, el veganismo es un estilo de vida, es algo ético, y más allá como de esa postura, es como digamos de nutrición a nosotros, nos sirve muchísimo los músculos, yo lo siento en mi cuerpo, se recuperan súper rápido, estamos digamos que más nutridos desde mi perspectiva, son muchas cosas las que nos aporta el veganismo. Para ellos no hay descanso ni tregua cuando se trata de competir. El día siguiente, el domingo, también se medirán en la maratón Nevado del Ruiz, que tendrá 42 kilómetros de recorrido. Es un terreno bastante lodoso, entonces diría que es importante que tengan en cuenta las condiciones climáticas, vamos a estar en una zona de páramo cerca al Nevado, entonces llevar una buena indumentaria es clave para que durante el recorrido se sientan bien, hidratación, comida y lo mismo, guardar energía, saber administrar movimiento de energía. Los dos atletas tienen claro su objetivo, demostrar que el veganismo y el deporte no van en caminos diferentes. Estos atletas apuntan a ser los favoritos a ganar esta competencia, que los llevaría directamente al mundial realizado en Italia, pero la tarea no será sencilla, pues se enfrentarán a 50 atletas. Para Cable Noticias 100% Noticias, informó Daniel Fernández.